Hola Mentes Inquietas, estamos en uno de los museos que según Domestika vale más la pena en cuanto a museos de diseño. Así que si os interesa, acompañarme porque os voy a contar un montón de cosas interesantes sobre el diseño industrial y su historia. Bienvenidos todos al canal de diseño industrial de YouTube desde Suecia y España. ¿Me acompañas? Proyectos, recursos, tutoriales y mucho más. Oye, espera, ¿que no te he dicho cómo se llama el nombre del canal? Con las ideas, ¡suscríbete! Estamos en esta esquina donde tenemos aquí los tapices de William Morris, que es una de las figuras más importantes del movimiento de arts and crafts. Un movimiento que surgió ante la segunda revolución industrial, donde se oponía las máquinas y la industria con el trabajo artesanal. Entonces se defendía la calidad del trabajo artesanal y lo que esto podía aportar a las personas. En contraposición con la deshumanización por las máquinas. Y uno de estos tapices cayó en uno de mis exámenes finales de la asignatura de mi historia del diseño. Así que me hace como mucha ilusión estar aquí. De hecho, te he hecho un grupo de vistas. Quiero prepararme en esta zona de aquí porque algo muy importante en esta época son las exposiciones internacionales que se hacían para mostrar los avances tecnológicos de distintas partes del mundo. De esa forma la gente conocía qué tipo de muebles había en Alemania, qué tipo de muebles había en Italia, en España. Y era una forma de ver esos avances. Y así es como se difundían las ideas de diseño. Y cómo se iban adoptando distintas modas a partir de estos productos que para las personas que iban ahí parecían cosas de otro mundo, cosas muy extrañas. Estos serían muebles típicos o representativos de las chancrafts. Y las chancrafts evolucionan en el arnubo, que sería lo que tenemos por aquí, que empieza a ser más curvilíneo. Como veis, más recto, más curvilíneo. Como veis, era bastante recargado, muy floral. Y unas de las ilustraciones de esta época eran este tipo de dibujos con mujeres estilizados, con líneas curvas, motivos florales. Y también este tipo de productos de vidrio, lámparas, vasijas, Gaudí. Es un artista, arquitecto muy importante de esta época. Viena se convirtió en un punto muy importante del diseño respecto a Europa. Y surgió una nueva línea gracias a ciertos artistas. Uno de ellos fue Gustave Klint y otro fue el arquitecto Charles Rennie McIntosh. Y ellos intentaban hacer muebles más modernos, con un estilo diferente al arnubo francés, mucho menos ornamentado. Aquí podéis ver algunos dibujos de edificios y mobiliario. Y aquí podéis ver una de las sillas, que como veis es bastante distinta de las sillas que hemos visto antes del arnubo. Este movimiento en Viena se conoce como la Secesión de Viena. Y se caracterizaba por utilizar líneas más rectas, más geométricas. Y como dice aquí, esta simplicidad anticiparía el modernismo. Lo que más en aquella época era que el mobiliario era muy caro. Y normalmente se consideraba un artículo de lujo. Se utilizaban materiales muy exóticos, acabados muy finos. Y algo que hizo Tonet y por lo que destacó en la historia fue crear muebles muy simplificados, con pocas piezas, que pudieran transportarse fácilmente, juntarse fácilmente. Y de esa forma abaratar un montón los costes y que el mobiliario pudiera estar al alcance de todos. Entonces, ahora os voy a enseñar la silla número 14 de Tonet, que es una silla de las más, más, más icónicas del diseño. Y es esta de aquí, que seguramente habéis visto en terrazas o en bares. Y está hecha, no recuerdo muy bien las piezas, pero como alrededor de 10 piezas o menos. Y algo en lo que innovó Tonet fue en la curvatura de la madera. Porque él desarrolló una máquina que gracias a la máquina de vapor, que como 60 años atrás se había inventado, pues utilizó esta tecnología de la máquina de vapor para curvar la madera, aplicarle calor y así poder curvarla. Y de esa forma la silla necesita menos piezas, porque con una sola pieza ya tienes el respaldo y las patas. Entonces fue algo muy innovador y algo característico de sus sillas. Además, él también fue el precursor de la venta por catálogo y de vender la silla por piezas, de forma que cupieran mejor en una caja. Y de esa forma transportarse, transportar más unidades en un solo camión, etc. Entonces, básicamente esto es en lo que se basa lo que conocemos hoy en día como Ikea. Y estamos hablando de 1859. Espera, espera, espera. Vamos a hacer un parón aquí. Vamos a ver un overview de la historia del diseño industrial. Y así os quedará más claro qué camino vamos a seguir en este vídeo. Ya hemos visto que todo comenzó con el Arts and Crafts. Y después hemos visto que evoluciona al Art Nouveau. Después viene el estilo moderno, la Bauhaus, el Art Deco. Y ya podemos pasar al Pop Art, el estilo postmoderno y el contemporáneo. Eso es lo que vais a ver en el vídeo. Y llegamos a otra sala donde vamos a ver productos sobre el estilo moderno. Pero me he dado cuenta de que hay como un vacío, porque de lo último que hemos hablado es del Art Nouveau. Y el Art Nouveau se divide en dos movimientos. El Art Deco, que es como la evolución natural, donde se tiende a ser más geométrico. Sigue siendo Art Nouveau, pero mezclado con las vanguardias del momento. Y el otro movimiento es el del estilo moderno, que es el que conocemos por la Bauhaus, de que la forma siga la función. Entonces, ahora vamos a ver muebles del estilo moderno. Por un lado, estaba el modernismo más estricto, que es el que conocemos de la Bauhaus. Intentaban hacer productos muy estrictos, muy geométricos, con formas simples. Utilizando materiales industriales y propios de los avances tecnológicos de la época, como era el tubo de acero, el acero que se utilizaba en los aviones. Entonces, eso era lo que caracterizaba a sus productos. En esta sala no hay ninguna silla de la Bauhaus, pero sin embargo, sí que hay sillas del modernismo, de después de los años 50, de cuando ya se cierra la Bauhaus y todo, que es cuando surge un modernismo más moderado. Y, por ejemplo, también empieza a surgir el estilo nórdico, que lo mezcla con materiales más naturales, como la madera. Sigue siendo un diseño simple y sigue estando la desornamentación, pero como menos deshumanizado. Uno de los diseñadores más importantes escandinavo es Alvar Alto. Y esta es una silla bastante icónica, que se llama la silla Paimo, que, como veis, es simple, pero no es tan cuadriculada como la de Bauhaus. Y tiene los laterales de madera, entonces tiene ese estilo nórdico, simple, pero con materiales naturales y con materiales industriales. Y este es uno de esos taburetes. Y él hizo una investigación muy grande sobre cómo aprovechar la fibra de la madera para crear estas patas así curvadas. Y luego otro diseñador importante es Charles Ames, que hizo ese sillón de ahí. También hizo una especie de silla en forma de elefante, que es así muy curiosa y también es bastante famosa. Y esta silla de aquí también es de él. Muchas veces trabajaba con su mujer. Eso es importante decirlo también. Aquí tenemos unos pasos de Alvar Alto, que creo que están inspirados en algún lago de Finlandia o algo así. La visión frontal es como de un lago. Y como veis, es orgánico. Son formas orgánicas, pero simples. Y llegamos a los años 60, y el diseñador de la voz, Arne Jakobsen, y tenemos aquí cuatro sillas, que son sillas súper icónicas del diseño industrial. La primera de todas, la silla huevo, bueno, os voy a decir todas así. La silla huevo, silla cisne, silla gota y silla nega, como que tienen nombres muy curiosos. Y es que ahora hablan de dos libros. La silla huevo fue una silla donde lo que se intentó fue intentar resolver el tema de asiento, respaldo y los abrazos en una sola pieza. Y para ello se utilizó fibra de vidrio. Y gracias a este material, se consiguió hacer esta forma tan compleja. Sin embargo, esta silla no se fue capaz de producirla en serie. Como máximo, creo que se producen 100 unidades. Y luego tenemos la silla hormiga, que lo que se quería era diseñar una silla simple, ligera, fácil de transportar y de apilar, y además que no tuviera ya las típicas patas en los latirales que molestan cuando te sientas. Entonces, esta es la silla muy cómoda. ¡Gracias! 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 Y por fin llegamos a la silla por excelencia, que representa el diseño y también al full art, que es la silla Phantom, seguro que la conocéis, la habéis visto en miles de sitios. ¿Y por qué esta silla es importante? Pues esta silla es importante porque es un diseño danés que siguió otra línea totalmente distinta, más playful, y lo que consiguió es por primera vez producir una silla en masa por una sola pieza, con una sola pieza. Está hecha de plástico. El diseñador decía que era más cómoda que sentarte en tu color preferido. Y ahora os vamos a enseñar más diseños relacionados con el pop art. Y se acabó ya el modernismo como tal, tan funcional, tan estricto. Y como veis llegamos a una nueva época, los años 70. Fue un movimiento cultural muy revolucionario. Digamos que en contra del modernismo anterior, de eso de que la forma tenía que servir a la función. Y se inspiraron en la cultura contemporánea y querían salirse de esa norma y hacer diseños que fueran más divertidos y más locos. Y seguro que conocéis esta silla de aquí. Es una silla de Memphis. Memphis fue un grupo de diseñadores que destacaron mucho en este estilo. Y los tenemos aquí. Memphis. Transformar. La forma sigue a la función a la forma sigue a la diversión. En lugar de menos es más, menos es aburrido. More playful, colorful, productos del día a día. Y utilizando el storytelling. Contando historias. Dejamos ahí atrás los 70 y los 80 para llegar a los 90. Donde surgió otro tipo de diseño. Seguía siendo un diseño muy conceptual, muy innovador, pero influenciado por la globalización, la producción totalmente industrial y las nuevas tecnologías. Y un diseñador que destaca en este momento y que todavía está vivo es Philip Stark, que seguro que lo conocéis. Tenemos por aquí el exprimidor tan famoso. Creo que está inspirado en un pulpo, si no recuerdo bien, que es muy curioso. Y llegamos al diseño. Ahora, esta zona de aquí está dedicada al diseño con una perspectiva sostenible y tenemos cosas muy extrañas, pero muy interesantes. Por ejemplo, esta bici creo que está hecha de bambú. Es muy curioso. Estamos en la silla. Es muy curioso. Es muy curioso. Es muy curioso. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no, no. 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 No, no. ¡Suscríbete!